Yo espero que esa amiga tuya esté aquí. Sí, estoy loca ya porque tú la conozcas. Me va a quedar súper bien. Hola, amiga. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Ay, él, pero que me alaban. Presenta, mamá. Preséntate, mi amor. Un placer, soy Raúl. Pero me he afortunado. Ay, afortunado es el que me tiene a mí. Pero vengan, pase. Vamos. ¿Y no quieren algo de tomar? Sí, claro. Salud. Ay, ¿no quieres que esto sirva más? Un poquito más porque luego me emborracho. Sí, está bien. Amiga, ¿puedo pasar el baño? Claro, amiga. ¿Pero qué verdad? Sí. Ay, por fin, solos. ¿Por fin, solos? Claro. ¿Y a qué te refieres? Y es que tú no te das cuenta. Yo te llevo rato. Que tú me encantas. Estoy tan tranquila que mi hija estaba en el baño. Y además tú eres amiga de ella. Pero ella no está aquí. Déjate llevar. Ay, pero está muy bonito tu baño, amiga. ¿Pero qué está sucediendo aquí? Mi amor, cálmate. Yo te lo puedo explicar todo. ¿Qué tú me vas a explicar? Que te estabas besando con mi mejor amiga. Con mi mejor amiga, supuestamente. Mi amor, las cosas no son como parece. Yo te lo puedo explicar todo. Cálmate, cálmate. No necesito que me expliquen nada. Ya todo me queda claro. Yo no puedo creer que tú me haces esto a mí. Mi amor, por favor. Déjame explicarte, por favor. Déjame explicarte, ven. Tu amiga fue la culpable. Por favor, mi amor. No, 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 no. Gracias. Gracias. Que yo no tengo la culpa de esto. Su amiga es la única culpable. Y voy para su casa ahora enfrentarla. Ay, amiga tan fina. Tú siempre bebiendo champán. Pero claro, amiga. Oye, otra cosa. O sea, ¿no te digas que cuando tú haces seminario? Ay, pero claro. Horrible. Ay, Dios mío. Pero qué bueno. Mira, yo desde hoy te llamo la separadora de pareja. De verdad que sí. Salud por eso. De verdad, tú eres la mejor. Yo estaba ya cansada de ese tipo. O sea, te digo lo que es cansada. Que quería salir de él. Ay, amiga, te entiendo cualquiera. Sinceramente. Salud y que viva nuestra amistad. Salud. Los hombres engañan más que las mujeres. Pero las mujeres lo hacen mejor.